Aunque no es de la COVID, pero que está muy asociado, y creo que el objetivo fundamental es esclarecer, hemos estado circulando otros tipos de virus. Recuerden que nosotros vivimos, hace unos años atrás, el H1N1, y hoy está circulando también. Ya tenemos pacientes jóvenes, críticos, con dos PCR negativos, y que ya le hemos aislado el H1N1, y que también han fallecido. Quiere decir que todos estos virus de transmisión respiratoria, que además la forma de prevenirlo es la misma. Uso de nasobuco, lavado de las manos, lo que conocemos. El hipoclorito, que es efectivo en eso. Muchas veces estamos inventando alcohol y demás, que no es lo más efectivo. El efectivo verdadero, y sobre todo para superficie, es el hipoclorito. Y entonces, muchas veces se confunden, y las personas dicen, bueno, este fallecido de COVID, no exactamente de COVID, pero es un virus igual, y está causando mortalidad.